Marena Ciudad de México Ayuda Tiene la experiencia Gracias por su energía Gracias por su cariño Nos vemos en la próxima Todas las próximas Pero antes Soy la cobarda Te iba a encontrar Que eso es Para ti Si quieres verte En mis brazos Te da mi amor No me pierdas en mí Esto me está soltando En tu casa Te voy a arreglar La situación Será que siempre Lo demasiado Y no es Es tu sabrosidad No me pierdas en mí No me pierdas en mí Soy un mes con tu amor y un mes con tu amor Y se pueden perder la noche con amor y decepción Se los digo sinceramente Para mi, el mejor invento de Dios son las hermosas y benditas mujeres ¡Ahhh! Si no que estás en el próximo mañana Y ahora van a tener la situación Se me agradecerle a todos los que están Y en el exceso, siempre se lo conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!